No sé para qué sirven esos monitos Vamos a volver a subir acá como habíamos hecho Ya para irnos, al menos ya le encendí ahí Supongo que hace algo Todavía no sé qué, pero algo debe de pasar Y vamos a... Vamos a ver para acá A ver si hay alguna forma de desactivar ese ojo Aquí hay otra de esas muñequitas Que tampoco sé para qué sirven Hay manchas negras y hay piecitas en la cama No sé para qué sirven esas muñequitas Pero también me la voy a llevar A ver qué onda La voy a aventar aquí en frente del ojo A ver qué pasa Sin caernos, sin caernos No pasó nada Pero se guardó el juego No sé qué pasó Bueno, pues la agarré No sé si cuente Como encontrada Una vez que la tocas o algo Ay, güey Eso no debe de ser... No creo que sea bueno ¿Qué es eso? Oh, es un monstruo Véanlo, véanlo Uy, huye, huye, huye Todo por estarlo mostrando ¿Quién sabe qué me hizo? Me apretó la cabeza No sé qué me hizo Shit Ok Ya sé que es un enemigo Quiero verlo Quiero verlo Ahí está Ya, ya, yo no sé Yo ya me voy corriendo Papu Ah, sí me vio Pero quería que lo vieran En la luz Ah, se ve muy chido Ya, vamos a estarlo bien Tenemos que escondernos Y yo creo que tenemos que salir Por esa misma puerta Por donde él entra Yo supongo Ah, no Ya la cerró Entonces yo creo que sí Es hacia el otro lado Por donde nos fuimos ahorita Ah, y aquí son niños De hecho No mames Me vio ¿Cómo me vio? Oh, 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 oh Ah Ok Detecta el ruido Según yo ya lo había despistado Ok Ok, ok Vamos a intentarlo Por tercera vez Bueno, más bien la segunda Porque las primeras dos veces No sabía ni qué onda Entonces debo de ir agachado Y dejar que se pase Un poquito más Para que no me vea Vámonos, vámonos, vámonos Y subirnos aquí yo creo Porque es la única forma Que veo Escalar Ajá Ay, uy Pensé que no llegaba Ahí está Muy bien, muy bien Otras ratitas Tengo hambre ¿O qué onda? No sé qué me está pasando Yo creo que me voy a transformar En hombre de lobo No, parece que tengo hambre Pero creo que ya llegué Ya llegué A un comedor O algo así Sí Algo me está pasando No sé qué onda Me estoy muriendo O algo No sé Súbete aquí Dame ese pan Niño Ay, gracias Gracias Ah, sí Estoy hambriento Gracias, niño desconocido No puedo ver tu rostro A ver Sí se puede Pero no se veía bien Me van a colgar No sé para qué sea eso Aquí no puedo guardar A ver si esto se abre No Vamos a continuar Entonces Ah, otra vez Otra vez Y supongo que tengo que escalar Por allá Porque el cap El apagador Ha estado hasta aquí No sabe dónde Ok Vamos a ver Por acá Luego por aquí Vamos a intentar subir acá ¿Qué se abrió? No sé No sé qué se abrió No sé qué pasó Ahí está Sí llegué Ahí está Sí puedo saltar Hacia atrás Que eso no sabía Le hacen la flecha Hacia el sentido contrario Donde van a saltar Y solamente brincan Y ya Y si es por aquí arriba Porque muchas cositas No te las explica El juego Hay que más o menos No se guardó Ahí está Enciéndela Ahí está Ay Qué idiota Supongo que guardé ahí bien Y voy a empezar Y voy a empezar ahí De nuevo Ah no Y se guardó ahí ¿Por qué? ¿Por qué no empecé ahí? Bueno ya ni modo Ya sé cómo hacerle Ahora se terminó De guardar Antes de morir Ay el click Ay el click Fail y fail y fail Ahí está Ahí está Vamos 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 A subir Y ahora es hacia acá Ajá Y luego hacia arriba Sí está encendida Entonces no sé por qué No se guardó Qué raro No No llego Qué tengo que hacer Qué tengo que hacer ahí No sé Qué tengo que hacer A ver Pensé que era eso Saltar así Pero no No llego ¿Por qué no? A ver otra vez, vamos a intentarlo No sé qué tengo que hacer No puedo mover acá Ah, ya, ya, ya Tenía que esperar a que se moviera Y ahora sí ya puedo llegar, ahí está Ok Ahora supongo que puedo subir por aquí Es que se va acercando Se aleja y se acerca Y no había visto yo eso No, no, no Se soltó Qué estúpido Ya vi por qué se soltó No puedo dejar de apretar el click Nunca Ven acá, ven acá Cajita Ahí está Estoy cerquita Ya se alejó Tengo que esperar de nuevo a que se acerque Vamos a subir más A ver qué hay acá No, es demasiado Tengo que saltar hacia acá Ahí está Si no es por aquí Tenemos que subir por acá Y aquí está Y aquí está El switch Y esta cosa Que está aquí Que no sé qué es Ok Y esto No sé si era así Sí, pero Ay, güey Y con esto terminamos la tercera parte de Little Nightmares Espero les esté gustando esta serie de videos Yo soy Escaso Recuerden suscribirse Denle like Y chequen las dos primeras partes Si quieren saber o conocer la historia detrás de este juego Que está bastante interesante Nos vemos en los próximos videos ¡Gracias!